Así mi amorcito En el baile conocí a una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos En el baile conocí a una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece si que le cante, se merece si que le adore Se merece si que le cante, se merece si que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore ¡Eso, Ani! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pero con sabrosura! ¡Pégale, pégale, pégale! Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos En el baile conocí una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore 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 Se merece así que le cante, se merece así que la adore Gracias por ver el video